¡Añando por Aroes a la Juta se morena a mí! ¡Ay, me saño mi coserín, ven hueco, se desahí! ¡Qué me saño mi coserín, ven hueco, se desahí! ¡Ay, me saño mi coserín, ven hueco, se desahí! ¡Ay, me saño mi coserín, ven hueco, se desahí! ¡Azú frío, azé ráne, pone, ¿por qué enojado? Y ya voy a ir a quien sabe el tiempo acá, pero que ya Y ya voy a ir a quien sabe el tiempo acá, pero que ya Y ya voy a ir a quien sabe el tiempo acá, pero que ya Y ya voy a ir a quien sabe el tiempo acá, pero que ya